¿Cómo así, Barbarita? ¿Acaso ya sabes dónde está Andrea? Javier se llevó a la niña a algún lugar y no muy lejos de aquí. Bueno, pero ya te dijo dónde estaba. Vamos a buscarla, ¿sí? Desafortunadamente Javier sufrió un shock y no puede hablar ahora. Es la única información que tenemos. De todos modos, trátate de mantener los ojos bien abiertos. ¿Quieres explicarme qué es lo que pasa? Si ya sabes que Javier tiene la niña, ¿por qué tenemos que buscarla? Hay algo que tú no sabes, Tomasito. El matrimonio entre Javier y yo se va a anular. Por eso él tiene a la niña retenida para mantenerme junto a él. Pero, Bárbara, lo que están diciendo es una atrocidad. Javier está muy mal y utiliza a la niña para chantajearme. Jamás pensé que ese tipo fuera capaz de hacer algo así. Se trata de su propia hija, por Dios. ¿Cómo lo ves, Tomasito? Lo que hizo Javier no tiene nombre. Lo importante es encontrar a mi hija. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces, Barbarita? Dile a tus hombres que no se vayan muy lejos de aquí. Estoy segura que mi niña está cerca. De verdad que siento, siento y conozco perfectamente el dolor que te invade. Y lamento muchísimo todo lo que está pasando, Barbarita. Pero, mira, quiero que sepas que yo, Tomás Bonseca, te voy a ayudar a encontrar a tu hija, te lo prometo. Gracias, Tomasito. Gracias. ¡Bárbara! ¡Bárbara! No podía creerlo cuando me lo dijeron. ¿Qué fue lo que pasó? Quise matarlo. ¿Y está muy mal? No se preocupe, Mejía. Su cuerpo no está tan mal como su alma. Lo que acaba de hacer este hombre es una prueba más de su demencia. Este maldito tiene en su poder a mi hija. Y a cambio de su libertad quiere que yo me entregue y diga que soy Andrés Bustamante. No, no, no. Eso no puede ser. Este es un desgraciado. No tiene perdón de Dios. Ahora me entiende, Mejía. Entiende por qué no me pude detener ante las locuras de este tipo. Javier Negred es más peligroso de lo que pensábamos. Lo que no entiendo es por qué Micaela Santana fue a verlo al hotel. ¿Micaela? Esa mujer es una bruja. Si fue a ver a Javier, no fue con buenas intenciones. Ella es capaz de todo. Yo no confío en ella. Lo que no entiendo es por qué si el coronel Santana no quiere hablar con Javier Negred, ella quiere ayudarlo. Muy sencillo, Mejía. Ella sabe quién soy yo. Y yo sé quién es ella. Micaela Santana es una asesina. Ella mató a la madre de Bárbara y se casó con el coronel. Cuando llegó a casa de los Santana, no fue con buenas intenciones. Estoy seguro que ella y Javier quieren descubrirme. No, no, no. Lo que se está diciendo es muy grave. ¿Cómo hizo para saberlo? Micaela pertenecía a la banda de Satanás. Ahora con mi presencia siente que la puedo desenmascarar. Miserable. Quiero matarla con mis propias manos. No, Mejía. Es mejor que se tranquilice. De esto no se puede enterar nadie. No podemos quedarnos quietos. Estamos hablando de la asesina de la señora Esteve. Escúcheme bien, Mejía. Esa mujer se quiere vengar de mí. Piensa que entre Javier y ella me pueden destruir. Es mejor que se quede tranquilo. Esperemos que Javier despierte y nos diga dónde tiene la niña. No, señor. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Sabiendo que ese par de alimañas le quieren hacer daño a Andreita y a Bárbara. No, señor. Mejía. Si Micaela está metida en esto, La vida de mi hija corre peligro. Por favor, prométame que no le va a decir nada a nadie. La vida de mi hija. ¡Andrea! La pulserita de Andrea. ¡Andrea, estás aquí! Javier, ¿dónde tienes a mi hija? ¿Dónde? Vamos por acá, calmaditos. Nos vamos sentando. Eso, sí, calmaditos. Todos, madre, ayúdenme, por favor, con los niños. Eso, todos juiciosos. Ya casi está todo listo. Espero que la madre Magdalena no llegue tarde. Con todo ese agendero se me olvidó decirle. La madre Magdalena no va a venir. ¿Por qué no va a venir? ¿Ella estaba entusiasmada con la función? ¿Es que cambió de opinión o qué? No, no. Desafortunadamente está muy enferma, salvador. ¿Cómo? Pero no entiendo si ella estaba muy bien. Sí, eso es lo que me preocupa, la forma como ha recaído. Esta tarde estaba mal y antes de venirme para acá ella estaba muy enferma. Entonces habrá que llevarla al dispensario o hablar con la doctora Bárbara Santana para que vaya a verla en convento. Sí. ¿No creen? Yo se lo dije, pero ella es muy obstinada. Yo dije que quería cancelar la función y quedarme cuidándola, pero dijo que no, que primero era en compromiso con los niños. ¿Pasa algo? ¿Extraño su actitud? No, no, no pasa nada fuera de lo común. Es que me hubiera gustado que estuviera con nosotros esta noche. Con permiso, voy a ver cómo hacer los preparativos. Sí. Regenerado. Desgraciado. Dígame dónde tiene la niña. Voy a matarlo si no me dice dónde está la niña. ¿Dónde está Andrea? Pues, amante, tendrás que decirle a todo el mundo quién eres. Sí. Sí, porque si no, nunca vuelven a saber a esa niña. Devuélvanos a la niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted lo vio? Sí. Pero yo tengo a su hija. Tengo a su hija y le voy a demostrar que con Javier Negri nadie juega. Usted es un demente. Un demente que únicamente hace daño. Durante mucho tiempo he soportado ver cómo barra el piso con Andreita y con Bárbara. Y no lo voy a soportar más. Así que dígame, ¿dónde tiene la niña? No, a usted no le voy a decir nada, así que déjeme en paz. No lo voy a dejar hasta que me diga dónde la tiene. Lo único que le digo es que de vos delante depende que esa niña aparezca. No debí permitir que Bárbara saliera sola a estas horas. No pudimos hacer nada, hombre. Ella estaba completamente decidida a encontrar a su hija. Y créeme que la entiendo, pero no te preocupes. Aquí por el camino vas a encontrar a Bárbara y entre todos vamos a dar con el paradero de la Andreita. No voy a regresar con las manos vacías. Regreso con Andrea. Aquí quedó pendiente, Miguel. Vamos. Vamos. Maldita mocosa, ¿en dónde se habrá metido? Donde Miguel la llegue a encontrar antes que yo le hable, soy capaz. Soy capaz de... Micaela. Tú sabes dónde está mi hija. Y ahora mismo me lo vas a decir. Estoy esperando, Micaela. Dime dónde está mi hija. Mira, tú puedes querer lo que tú quieras, pero yo te juro que no tuve nada que ver en la desaparición.